Hola, ¿cómo están? En este segundo tutorial sobre Google Classroom, trabajaremos específicamente en la sección trabajo de clases para ver cómo diseñar o crear actividades para nuestros estudiantes. Entonces, recapitulando un poco, en el primer tutorial habíamos visto cómo diseñar, personalizar y configurar la clase que la tenemos acá y también habíamos planteado que existían cuatro secciones, calificaciones, personas, el tablón y nos quedaba por ver la que trabajaremos hoy. Esta es la sección que más vamos a utilizar nosotros como profesores y es importantísimo saber utilizarla. Después vamos a ir viendo por qué. Entonces, como siempre, el signo más y nos vamos a crear. Vamos a ver ejemplos para cada una de estas posibilidades. La primera es tarea. La opción tarea es la que yo más recomiendo, más que complicarnos buscando de qué se trata, sabiendo que se trata de una tarea asociada a una fecha de entrega para el estudiante y un entregable, es decir, algún documento, un material que el estudiante tenga que adjuntar por Classroom, lo ideal es trabajar en el formato de tarea. En la tarea tenemos la posibilidad de escribir un título, luego de escribir las instrucciones. Ojo, las instrucciones no deberían ser opcionales, como lo señala ahí. En el aprendizaje remoto es fundamental la trazabilidad, establecer los pasos a seguir para cumplir con el objetivo de aprendizaje y para que el estudiante entienda qué es lo que deseamos lograr con dicha actividad. Bien, una característica importante acá es la posibilidad de personalizar, es decir, no necesariamente la tarea o actividad va a ir dirigida a todos los estudiantes. Cuando yo tenga el curso completo acá, yo puedo enviar una actividad específica a un estudiante, por ejemplo, con necesidad de educativa especial. Y ni ese estudiante ni el resto del curso sabrá que se le envió un material adaptado. Bien, eso es personalización. Toda la información que nosotros enviemos y los materiales que le enviemos a los estudiantes es privado. Acá tenemos la opción de puntuación que podemos configurarlo sin calificar. No necesariamente una tarea está asociada a un puntaje o nota. Y luego nos vamos a la fecha de entrega, buscamos en el calendario una fecha y una hora. Yo recomiendo que se establezcan horarios de trabajo virtual para estudiantes y también para nosotros. Por lo tanto, sería bueno establecer ese horario como tope del día. En este caso, por ejemplo, a las 18 horas. También lo asociamos a un tema del cual vamos a hablar en un momento más. Y por último, tenemos una guía de evaluación que yo no recomiendo utilizar ya que los formatos son un poco engorrosos para nosotros y posiblemente para el estudiante. Yo lo que recomiendo simplemente es añadir o adjuntar una rúbrica para el trabajo o tarea respectiva. Y acá vemos que están las opciones de añadir o crear. Añadir significa adjuntar un archivo o hipervínculo ya existente. Y crear, evidentemente, significa diseñar o crear una actividad. Y si se dan cuenta, acá está vinculado con las otras aplicaciones de Google. Yo puedo crear un documento, una presentación, una hoja de cálculo, un dibujo y se vincula de inmediato con la aplicación. O bien puedo añadir, ya sea desde Drive o desde el disco duro, o bien puedo insertar el enlace de un sitio web. Y por último, tengo la posibilidad de buscar un video de YouTube desde acá mismo. Acá está el motor de búsqueda de YouTube. Por ende, no es necesario tener que irme a otra pestaña del programa. Así es como se crea la tarea. Y con respecto al horario, no es necesario pinchar de inmediato crear tareas si estoy creándola un día en la noche, por ejemplo, para que no le llegue la notificación tarde al estudiante o al apoderado de los más pequeños. Sino que me puede ir acá y yo puedo programar el envío. Y si no tengo la tarea completamente diseñada y hay cosas que quiero revisar o probar antes de enviarla al estudiante, la guardo como borrador. Es decir, puedo ir diseñando la tarea en diversos momentos. La segunda opción es tarea de cuestionario. Y esto es bien curioso porque si se dan cuenta, la tarea de cuestionario es exactamente lo mismo. Tiene las mismas secciones, salvo que se crea automáticamente un documento en blanco de formularios de Google. Que yo lo pincho y es un formulario en blanco que yo empiezo a diseñar ahora para esta tarea de cuestionario. Sin embargo, lo más probable es que yo ya haya hecho el formulario de Google para trabajar con ello. En un examen, cuestionario, encuesta, etcétera. Entonces yo tendría acá que borrar y añadirlo de Drive. Pero si se dan cuenta, al borrar esto, la tarea de cuestionario se convierte automáticamente en la tarea anterior que habíamos visto. Por lo tanto, en vez de preocuparnos o complicarnos con tarea de cuestionario, yo les recomiendo ir a tarea y si lo que tienen ustedes a trabajar es un formulario, se van a su Drive y ahí está el formulario. Lo añadimos y eso es todo. Con respecto a los formularios, les recuerdo que lo que se recomienda es solicitar el correo electrónico de las personas que lo responden. Por lo tanto, si estamos trabajando con el correo institucional y lo vinculamos al formulario, nos va a llegar luego la hoja de cálculo con el resultado asociado al nombre de cada uno de los alumnos y no vamos a tener complicación con la identificación de sus respuestas. Y otro dato muy importante es que cuando yo adjunto un documento de Drive o del disco duro, por ejemplo, acá un PDF, puede ser un Jamboard, un documento de texto o el documento que sea, hay tres opciones que se presentan. La primera es que los alumnos solo puedan ver el archivo. Esta opción en realidad tiene que ver con el material. Si yo le envío un texto para que lo lean, evidentemente el permiso que yo le entrego al alumno es solo para que vea el archivo. Sin embargo, si es una tarea y está asociada a una actividad que debe realizar el estudiante, evidentemente el archivo lo tiene que editar. Por lo tanto, las opciones serían la segunda o tercera. La segunda es que los alumnos pueden editar el mismo archivo que yo les envié. Y ahí hay que tener mucho ojo. Esta segunda opción serviría solamente, por ejemplo, para un documento de Google, para una actividad en lenguaje de producción de texto, de composición grupal o compartida. Y ahí yo incluso en tiempo real puedo ir viendo cómo los estudiantes van redactando o complementando un texto. Pero si lo que yo quiero es que cada estudiante realice su propia actividad en el archivo, me tengo que ir a la tercera opción que es la más recurrente. Hacer una copia para cada alumno. De esta forma, por ejemplo, este PDF, si son 20 mis alumnos, se va a convertir en 20 copias identificadas con el nombre de cada alumno y guardada en la carpeta de drive de la clase de cada estudiante. Por lo tanto, con esto yo evito que vayan a editar o modificar mi archivo de mi drive, pero a la vez les permito al estudiante que pueda realizar esa modificación y luego entregarme la tarea. Así es que es bien importante considerar ese punto. Y por último, en formato de actividad, además de tarea y tarea de cuestionario, tenemos las preguntas. La pregunta es sencillamente un tipo de pregunta que yo puedo hacer, ya sea de respuesta corta que sería en párrafo o de selección múltiple. Las alternativas las tendría que ir creando yo, por supuesto. Entonces, yo redacto la pregunta, redacto las instrucciones de esa pregunta, basarse en un autor, etcétera, y también puedo añadir o crear un documento para el desarrollo de la respuesta del estudiante, un material de consulta, etcétera. Acá tenemos lo mismo que tarea, la fecha de entrega, la puntuación y el tema. Pero, por último, esto es bien importante, de manera predeterminada aparece esto configurado de esta forma. Yo lo que recomiendo es configurarlo totalmente al revés. Es decir, los alumnos pueden responder a sus compañeros. Yo sugiero que no, porque eso nos generaría una complicación de control de nuestra clase a través de Classroom, si hay algún estudiante, por ejemplo, que comenta algo inapropiado, algún comentario descalificativo, etcétera. Entonces, lo mejor es que cada estudiante responda y luego yo retroalimento dichas respuestas. Y en segundo lugar, yo recomiendo habilitar esta opción y es que los alumnos o estudiantes puedan editar la respuesta. ¿Qué significa esto? Darle la oportunidad al alumno que después de haber respondido pueda él mismo darse cuenta o a través de la retroalimentación que yo realizo y cambiar, editar la respuesta. Por ejemplo, si yo le di dos semanas de plazo y el alumno a la semana la entregó y yo me daré cuenta que su respuesta es muy débil, yo puedo enviarle un comentario para retroalimentar, invitarlo a mejorar la respuesta y teniendo esto habilitado, el estudiante va a poder efectivamente editarlo. ¿Ok? Eso respecto a la pregunta. Y esas son las actividades. Ya en cuarto lugar tenemos material. Y el material, si se dan cuenta, volvemos a la misma presentación, pero acá falta algo. Y falta la fecha y la puntuación. ¿Y por qué? Porque efectivamente la sección material está hecha o diseñada para subir material de consulta, no material asociado a una tarea o actividad. Por lo tanto, si yo me confundo y subo un material como tarea o una tarea como material, me voy a confundir yo y voy a confundir al estudiante, porque si yo subo una tarea como material, no voy a poder asociarla a una fecha y el estudiante tampoco va a tener en ninguna sección la posibilidad de subir luego ese material para que nosotros lo recibamos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos tarea, tarea de cuestionario, pregunta y material. Luego tenemos una opción que es muy interesante y práctica que es reutilizar una publicación. Si yo tengo el quinto básico A, B y C, puedo diseñar la actividad en el quinto básico A y luego reutilizo la publicación para el quinto básico B y C. No es necesario estar copiando, pegando, buscando el enlace, descargando el mismo archivo, etcétera. Por último, tenemos tema y tema es fundamental. Los temas son títulos que yo los puedo utilizar para distribuir la información y organizarla y de esta manera organizo el diseño de mi clase y permito una mejor visualización para el alumno. Por ende, el tema, yo puedo elegir de qué se trate, ya sea el nombre de la unidad, de la subunidad, de un tópico específico, cada tema puede ser inclusive cada clase online y luego le adjunto el material relativo a esa clase. En fin, lo importante es crear temas. Si yo no creo temas, lo que va a suceder es que el alumno se va a confundir. Si se dan cuenta, acá el tema es un título y cada actividad yo la añado a ese título y lo puedo hacer arrastrándolo. Por lo tanto, si al crear la tarea no la añadí a un tema, simplemente después lo arrastro y se acabó el problema. Entonces, puedo crear la cantidad de temas que estime conveniente. En este caso tenemos dos temas temas y cada tarea está asociada a un tema. Por lo tanto, no confundo al estudiante ni genero problemas de visualización. Y si se dan cuenta, acá tenemos un calendario. Entonces, cuando veamos el calendario, de acuerdo a la fecha de la actividad que yo diseñé, voy a poder visualizar. Pero también acá tenemos Calendar, que no es lo mismo que este calendario. Y en Calendar también va a estar asociada la actividad que yo diseñé. Por lo tanto, yo también creo un calendario en Google Calendar automáticamente de cada una de mis clases. Y cuando creo un evento, por ejemplo, para una clase online, también puedo asociar ese evento efectivamente a la clase desde Google Calendar. Está todo vinculado. Drive, Calendar, lo vinculamos con Meet, como lo vimos en la primera parte de este tutorial. Y también está vinculado con Gmail para las notificaciones. Entonces, ya sabemos cómo diseñar, configurar y realizar actividades. Por lo tanto, lo único que nos queda es ver ejemplos concretos de clases creadas con actividades. Para eso, yo los invito a ver el tutorial de tips pedagógicos y didácticos en Google Classroom. Que estén muy bien. Muchas gracias.